Oiga, amiga Emilia, ¿qué edad tiene usted? ¿Cuántos años cumple? ¿Puedo saber? No, digo, si se puede saber. No sé, yo ya tengo 92. 92 años, ¿qué tal? 92 años. Me ayudo a Dios, todas las horas me ayudo a Dios, que me ayude a mi compañía. ¿O sí? Sí. Qué bonita bendición entonces, ¿verdad? Oiga, ¿qué le hicimos a su nieto? ¿Qué le quiere decir a su nieto? Que coja, lo agradezco. Que le agradece. Sí, lo agradece. Así que se acuerda de su abuelita. Sí, nos mandó de volada. Vayan rápido. Le gustamos a ver si llegamos con sol, pero mire, llegamos casi, casi para que se desaparezca ya la luz. Ajá. Pero llegamos a tiempo, ¿eh? Probe de usted. No, no se preocupe por nosotros. Sí, probe de usted. Vino usted, ¿verdad? Por aquí está lejos. Sí, está lejos, pero nos gusta venir. ¿Ah, sí? Nos gusta, sí, nos encanta. Más cuando llueve y todas las cosas. Sí, muchas veces. Muchas, muchas. Sí, pues nos da gusto saludarla. Y de parte de su hijo, mire, de su nieto, mire, la que le envía. Sí, gracias. Sí, pues que él sepa que sí le gustó, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, pues, amigo, este, Pedro, que sepas que tu abuelita está contenta, le gustó su regalo. ¿Y su arreglo, qué tal? Sí, pues. ¿Sí? Yo lo agradezco, mi nieto, que así que se acuerda de su abuelita. Órale, y también de la mamá. Sí, ¿eh? También de la mamá. Todo, pues. Amiga, ¿venita? Sí. Pues, Misha, lo que le envía a su hijo. Venga, por favor. A ver, espérame tantita. Venga, por favor. Esto es de su hijo, de Pedro. Para la abuelita aquello, y esto para usted. ¿Qué le parece? Quiero que le diga algo a su hijo. Dígale, por favor. Sí, gracias, mijito, que tú te acordaste de tu abuelita, y te acordaste de mí. Muchísimas gracias, que siempre tú nunca te olvidas de nosotros. Siempre está atento. Sí, siempre él. ¿Qué sientes? ¿Bien? Sí, está bien, entonces. Ah, bueno, sí, porque luego la veo así como que media melancólica, ¿no, verdad? Vamos a ponernos contentos, ¿verdad? Sí. Siempre acordarse de un hijo, yo sé que es... Ya quisieron verlos, ¿verdad? Sí, bueno, así es. Quisieron tenerlos cerca, es triste. No se ponga triste, pues. Reciba esto, pues. ¿Qué le parece? ¿Está bonito? ¿Está bien? Sí, gracias. Está tan triste. Mejor se guardan las palabras, ¿verdad? Sí, no, Pedro, tu mamá no queremos obligarla a hablar, pero de verdad que está contenta. Hace ratito ya no lo siguió allá afuera, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Y este, ya tu abuelita, muchísimas gracias, Pedro, que Dios te siga bendiciendo. Acá lo conocen por Tino. Sí, así lo reconocemos nosotros, pero por ahí, por Pedro. ¿Por Pedro? Sí, Pedro. Pero real es Pedro, ¿no? Sí, pues. Pedro. Ah, pues, Pedro, muchísimas gracias por invitarnos acá a Sindigüe, mira, hacía muchísimo que no veníamos. Y acá estamos entregando, y acá hemos entregado ahorita las notas y todo lo que le invierte a tu mamá y a tu abuelita. Pues, muchas gracias, señora Benita. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, ¿eh? Ah, sí, platicando un rato, déjame terminar el video. Gracias, ¿eh? Gracias a todos, gracias a todos, ¿eh? Gracias, gracias. Y este, si quiere no se levante, si quiere no se levante, ¿sí? Sí, bueno. Gracias a usted. No, gracias a usted por recibirnos aquí en su hogar, ¿ok? Sí. Cuídese mucho. Sí, gracias. Sí, bueno, pues, este, acá le dejamos sus cositas, ¿sale, vale? Sí. Nos vamos porque tenemos que regresar hasta Oaxaca, pero nos dio gusto venir, que fuera un pretexto para... Sí, vamos hasta Oaxaca. Sí. Muchísimas gracias con usted. Viene usted por aquí tan lejos, viene usted a dar por mí, yo lo agradezco mucho. Me da gusto que lo diga, pero gracias a ustedes por invitarnos, ¿ok? Sí. Sí. Ah, bueno, pues, nos vamos y dejamos esto, ¿ok? Muchas gracias, amiga Benita. Gracias. Gracias, muchachos, ¿eh? Por ahí ya saben, ¿eh? Síguen, siguen en la página, ¿eh? A ver, manden un saludo a los ciudadanos allá, pues. Estamos felices para los consentidos del científico, ahí síguenos en nuestras transmisiones. ¿Qué tal? Síguenos en redes sociales, pero ahí estamos. ¿Qué tal, eh? Saludos. Saludos a todos. ¿Y él también toca o qué, no? Sí, apenas. Sí, sí. Sí, sí. Ábrele. Hay un video de ustedes ahí, ahí, la que no está. Sí, ¿ah? Ah, bueno, ya está, pues. Es la misma empresa. Ándale, pues, ya está. Gracias a todos, ¿eh? Gracias, sí. Sí, sí. Gracias.